¿Cómo describes tu música? ¿Cómo describe tu música como un nuevo? ¿Cómo describe tu música como un nuevo? ¿Cómo describe tu música como una música contemporánea? ¿Te acuerdas con estos términos? Me confundí con la música contemporánea. No sé ni qué es lo que es. En los días, cuando estaba empezando y usaba muchos sintetizadores, yo me llamaba un músico electrónico, y me llamaba un músico, y me llamaba un músico, y me llamaba un músico. Lo que hago es escribir música la manera que me gusta, la manera que me sientes. Y con eso, intento describir lo que me sientes. Ahora, es muy bonito. Estoy disfrutando mucho. El pasado 10 o 15 años ha sido muy, muy intensa, para ponerlo malo. Pero en los últimos años, he tomado un poco tiempo, y no estoy tourando, he estado tourando, he estado haciendo entrevistas. Y estaba en el estudio, escribí música, que me encanta crear. Así que ha sido muy bueno para mí. Estaba leer que también te juegas rock'n'roll, y tienes un grupo llamado Chameleon, ¿no? ¿Cómo te complementas este tipo de música? Bueno, Chameleon fue un gran entrenamiento para mí, porque yo usaba producir los álbumes en el estudio. Así que me acostumbré a usar el estudio, me acostumbré a trabajar con músicos, y tratando de conseguir el mejor de las performances, y así, Plus, me llevó una experiencia tremenda. Porque cuando me llevó a los estados, por la primera vez, tus hands se quedó muy nervioso. Y después de años y años de hacerlo, me aprendí mucho sobre cómo hacer un concierto, qué hace un concierto funcionar, y por qué. Así que fue una buena escuela para mí. ¿Cuál fue la idea? Recuerdo que fue hace 6 o 7 años, que estábamos en mi casa en Grecia, a las 4 de la mañana, teníamos los pies y nos sentíamos en los shorts, en el verano, con un par de amigos, y hablábamos de Acrópolis. Y todos los artistas, es un sueño de algún día, para poder hacer un concierto. Porque no permiten a todos ir allí. Ellos son muy particularmente sobre quién se hace. Así que, cuando hablábamos de eso, y dijimos, que algún día debería hacer este concierto. Pero no sabía, que un año y medio después, iba a estar haciendo esto, y iba a ser successful. El Taj Mahal y el Forbidden City fueron lugares que yo siempre admiro, y fue un sueño para mí, para hacer algo así. Yo pensé que el siguiente paso debería ir a China y India, porque son las dos grandes naciones en el planeta. Y me sentí que tenía una buena oportunidad de que me gustara mi música. No sé si. Pero, me gustó ser verdadero. Y fue maravilloso, porque fue concierto con una jornada extensiva de China. Y fui a China, y fui a China extensivamente, con diferentes ciudades, Shanghái, Beijing, Guangzhou. Así que aprendimos mucho. Fue una experiencia tremenda. ¿Has planeado jugar en América Latina? Sí. Sí. Me gusté. Me gusté mi primer sabor de sangre española. En México, porque son personas fuertes, y son mucho divertidos. Y he tenido músicos. Uno de mis guitarristas es de Perú. Ramón Stagnaro es su nombre. Mi flutista es de Venezuela, de Caracas. Así que he tenido bastantes personas del sur. Así que tienes el ritmo latino. Sí. Lo amo. Sí. Y mi percusionista es de Cuba. Así que escucho mucha música latinoamericana y su influencia. en mi música. Me sueco de jugar probablemente en Machu Picchu en Cusco, Perú. ¿Tienes esa idea? Sí. En realidad, hemos discutido mucho. Es un concerto muy difícil de hacer debido a la ubicación. Besides que cualquier de estos concertos, por ejemplo, el Taj Mahal de Forbidden City me llevó dos años para planear. Es un tiempo y no es algo que puedo seguir haciendo cada año. Así que Machu Picchu es una posibilidad. Hemos realmente mirado en ello. Vamos a ver. No sé. Vamos a hablar de tu nueva producción. Si pudiera decirte que ha pasado 7 años desde que no hubiera grabado en un estudio. Entonces, veo mucha influencia y africana en esta nueva producción. ¿Por qué? Porque es mucho divertido. Por eso. Cuando hago música intento describir una emoción. Y, subconsciente, hago decisiones. He viajado bastante extensamente en todo el mundo. y, donde voy, tengo una mente abierta. Me gusta todo tipo de música. Escucho de cualquier cosa. Y aprendo de ello. Y intento entender las culturas. Estas cosas van dentro de mí. Así que, cuando es hora de escribir música, he elegido lo que siento es el modo más apropiado para describir una emoción. Muchas gracias, Johnny, por estar con nosotros. Nosotros realmente apreciamos tu música. Es un placer. Gracias.